Faltan tres días. Mal, mal, malos pensamientos. La división, fracción, agrupación y repartición cultural de malos pensamientos, aparte de instruir, educar, adoctrinar, enseñar, divulgar y adiestrar, homenajea y dedica el programa de la fecha a los mortales, personas, individuos, hombres, sujetos, criaturas, animales, fieras, bestias, bichos, alimañas o cualquier ser vivo que se precie de tal que por lo descoyante, excelente y sobresaliente de sus acciones, harán historia. El programa del día de hoy... Atención. ...está dedicado en su totalidad, señoras y señores... ...a una miedosa. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Miedo tenemos todos. Miedo tenemos todos. Cada uno tiene miedo a diferentes cosas. Pues muy bien. ¡Uy, qué miedote! Este homenaje está dedicado a una miedosa. ¿Ejemplo? Hay gente que le tiene miedo a las arañas, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, hay gente que le tiene miedo a la chucha... ¡No! ¿Cómo que la chucha? ¿Y por casa cómo andamos? Yo no sé si tengo mucho miedo, no tengo mucho miedo, creo que soy medio inconsciente. No tengo mucho miedo a decir para declarar algo en especial. Pero esta chica del homenaje merece un homenaje como este en malos pensamientos. ¿Por qué? Esta mujer de 48 años de edad, cuyo nombre es Angie Barlow, merece un homenaje como este en malos pensamientos. Porque por miedo a ir al dentista, se pegó todos los dientes... ¿Qué? ...con cinta y pegamento. ¡Ay, Dios mío! Alguien que me alcance el bisturí, alguien que me alcance el bisturí, hay que rebanar a otro infeliz... Por miedo a ir al dentista. Hay que lavarse los dientes, por lo menos tres veces al día, señores. A la mañana, luego de almorzar, luego de la cena, antes de dormir. Soy Pérez, el de los dientes. ¡Venga, Pérez! Esta mujer, miedosa, merece un homenaje como este en malos pensamientos. Sí, sí. Por miedo de ir al dentista, usó un pegamento para volverlos a colocar en su sitio. Brutal, ¿eh? ¿Hay gente que tiene miedo al dentista? ¿Hay gente que tiene miedo al dentista? Sí, sí, sí. ¿Hay gente que tiene miedo al médico? ¿Hay gente que tiene miedo a diferentes profesiones? Soy policía. Bueno, hay gente que tiene miedo a la policía, pero no tenés por qué tenerle miedo a la policía... Panadería. ¿Hay gente que le tiene miedo a los panaderos? Baby sitter. Bueno, sobre todo a los de River y al panadero que usan a pimienta. A las baby sitter no hay que tenerle miedo tampoco, porque por algo son baby sitter. Es mecánico. Al mecánico hay que tenerle miedo porque te mete cualquier cosa en el auto y no sabés si estás haciendo la cosa que te va a hacer. Prostito. Bueno, no hay que tenerle miedo. Bueno, no sé, podés, sí, tenéle miedo. Sé precavido. Angie es una británica que viste... Que, perdón, que vive en Cheshire. Cheshire. Paciente profesional de perros. ¿Qué, qué, 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 qué. O sea, mucha relación con hombres y personas no tenía. Tenía más relación con los perros que con otra cosa. ¡Hola, pucha! Angie, de 48 años, paciente profesional de perros. Gallina. Pasó 10 años de su vida tan atemorizada por el dentista que recurrió a una odontología de bricolaje. ¿Qué? Se pegaba los dientes con pegamento. No sale. No, no sale. No sale, pero no hay que pegarlo con pegamento. El miedo lo dejé de lado. No, pero para un momentito. ¿Cómo vas a dejar de lado? Dejá de lado la... Pensé que me iba a dar un poco de miedo. Pero dejá la cascola. Es para pegar papel y gasel. Es de tulena la cascola. ¿De qué estás haciendo? ¿Cómo estás pegando el diente? El diente, por favor. Los dientes de esta mujer seguramente empezaron a caerse a causa del cigarrillo. Y que ella recurriera al pegamento para fijarlos. Claro, te pones cualquier cosa en la boca. Hay que tener cuidado con lo que uno se pone en la boca. Claro. El pitulín. Pero... Pero pará. Estoy hablando del pegamento. Angie estaba tan avergonzada de su boca que se convirtió en una reclusa. Incluso frente a mi hijo me daba vergüenza sentarme y tener una conversación con él. Durante diez años no fui al dentista. Y por utilizar el pegamento se me terminaron cayendo los dientes que seguía pegando y volvía a la pegada. ¡Hala, pucha! ¡Hala, pelota! ¡Qué lindo darle un beso! ¡No, odio que no! ¡No, este ruido no! ¡No, me estás matando! ¡No me pongas este ruido! ¡Te lo estoy diciendo en serio, por favor! ¡Me vuelve loco este ruido! Y es por el torno nada más. ¡Casino! Los dentistas que después de diez años la atendieron... Gartas, son todos gartas. No, los dentistas son todos... Es como los mecánicos, los vendedores de autos. Es como los vendedores... Yo conozco a los dentistas. Sí. Es como los mecánicos, los vendedores de autos que dicen ¡No, esto ya sabés! ¡No, no sabés el tema! Esto me va a tener, pero, ocupado dos meses. Ah, y aparte... Sacate la bombacha que te voy a afectar. Mirá, ahí está. Pero, ¿qué clase de dentista es este? Sí. Duele. Duele. Pero, ¿cómo no? Me duele. Duele ir al dentista. A veces. Decía que los dentistas que la atendieron durante diez años después tuvieron que quitarle la mayoría de los dientes e insertarle pernos de titanio. Muy claro. Para que vuelva a recuperar su sonrisa. Treinta y siete. ¿Cómo vamos a tener treinta y siete dientes? Sí. ¿Vos no sabés cuántos dientes tenemos? Para... ¿Cuántos dientes tenemos? Cuatrocientos tres. ¿Cómo vas a tener cuatrocientos diez quensos, un tiburón? Seisenta y tres. ¿Cuánto? Seisenta y tres. ¿Pero qué tenés? Doble fila. Doble fila. El sesenta y nueve. No, el sesenta y nueve. Cincuenta y siete. No, pero ustedes no saben cuántos dientes tenemos nosotros, los seres humanos. ¿Cuántos dientes? Veinticinco. ¿Cuánto? Veinticinco. Pero pará, Forlán. ¿Tenés veinticinco dientes? Te están faltando siete. ¿Cuántos dientes tenés vos? Ay, escuchá, vení acá. Abrí la boca. Treinta y tres. Treinta y tres. ¿Te salió una muela de juicio? Sí. Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno te falta uno. Se te cayó uno. Tras la operación de más de tres horas, Angie recuperó la sonrisa y la vida. Tenía miedo de ir al dentista. Y como se le cayó un diente, se lo pegó con pegamento. ¿Qué? ¡Hala, pucha! El pegamento empezó a erosionarle la encía. Sí, sí. Y se le cayó otro. Y se lo pegó con pegamento. Y se le erosionó la encía. ¡Hala, pucha! Y se le cayó otro. No sale. ¿Estás bien? Hasta que se terminaron todos. Nada. Nada. Por suerte ahora sonríe. Le salió más caro ahora. Tuvo que vender a los perros que paseaba. Mirá lo que tenía. Hablá de una vez. Hablá, hablá. Ahora habla, ahora habla por suerte. ¡Escupilo! ¡Es una pesadilla! Es una pesadilla, sí, sí, sí. Angie Barlow, de 48 años, tenía miedo de ir al dentista. Y al caérsele un diente, ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! Se lo pegó con pegamento. Se le pudrió toda la boca, se le cayeron todos. ¿Qué? Reíste, a ver si se... A ver, reíste. No se ríe. Se ensucia. ¿Cómo? No, el pegamento. Se ensucia. Darle un beso con el pegamento, o sea... Sí. ¿Qué tipo de baranda tenía? Le echaba la culpa a los perros. Y era lo que pasó a mí. Es que ando todo el día con los perros. Se te queda pegado. Se te queda pegado, sí. El diente, sí, se te queda pegado. Esta mujer... Sí. ...y su miedo al dentista... ...merecen un homenaje como este. ¿Abrí la boca? ¿Abrí la boca? ¿Abrí? ¿No querés abrir la boca? Habla, tonto. Habla, habla, tonto. ¿Le están abriendo la boca? ¿Cuántos dientes tenés? Uno. ¿Uno? ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te lo acabás de pegar, hermano? ¡Le están abriendo la boca! ¿Cuántos dientes tenés? Treinta y tres. Es que se acaban de pegar todos con un cascola. ¡En malos pensamientos! ¡Oh, ya! ¿Qué te am I writing? ¡Fire! ¡Electric 6! ¡High voltage! ¡Es mi deseo! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡High voltage! ¡High voltage! ¡Qué buen tema! Electric 6 Haciendo alto voltaje ¡High voltage! ¡High voltage! ¡High voltage! Disculpen, pero escucho ese tema y me dan ganas de cantarlo y ponerme a bailar. ¡High voltage! 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 ¡¿Qué? 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 ¿Entendés el tema? No, no understand. Sorry, sorry. High voltage, alto voltaje. Danger, danger, peligro, peligro. No understand. Fire on the disco. Hay fuego en la discoteca. Fire in the case of hell. 26 minutos van de las 5 de la tarde. Cómo me gusta este tema, cómo me gusta esta banda. Electric Six en malos pensamientos. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que escuchar. El paso. Hay que escuchar. El cerrito. Hay que escuchar. En instantes, continúa Malos Pensamientos. Colección histórica. Faltan tres días. Ma, ma, malos pensamientos. Cien.